Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la consejera siempre, a la consejera y a todo su equipo de que cada una de las reivindicaciones que venimos haciendo en materia del sector primario y especialmente hoy que le toca y que son protagonistas nuestras queserías tenga bien hacerlo en la isla de Lanzarote. Primero porque ha habido un proceso de transformación en cuanto a la calidad del sector que yo creo que es absolutamente incontestable y prueba de ello son las reiteradas muestras de reconocimiento en el ámbito regional y también nacional de nuestras queserías. Hoy se presentan en el caso de Lanzarote, son 21 muestras de 7 queserías, por tanto creo que tenemos una representación bastante buena en cuanto a todas las queserías que representan en el sector en Canarias. Quiero agradecerle también a la consejera porque hoy no solo venimos a la visita de este certamen que pone en valor nuestro producto, un producto singular, un producto que además es un complemento sin duda en el ámbito turístico porque como bien decía ese binomio entre el producto local y nuestra singularidad en Canarias junto con la promoción turística tiene que venir de una forma mucho más engrasada y es lo que se está haciendo durante todo este tiempo. Por tanto mis felicitaciones. También mis felicitaciones porque hoy viene también a informarnos sobre los grandes avances que ha conseguido en materia de POSEY. Saben que en Lanzarote pues ha habido una lucha yo diría que titánica cuando hablamos del reparto de los recursos, siempre se decía que bueno que no teníamos la representación desde el punto de vista económico justa en el caso de la vid, en el caso de la uva y hablar de Lanzarote, de los viñedos es hablar sin duda de la gelia y ha conseguido y quiero felicitarla públicamente, luego ya dará la información de forma más exhaustiva la propia consejera pero felicitarla por el trabajo extraordinario que ha venido desarrollando en unas negociaciones que nada han sido fáciles en cuanto a la Unión Europea y por fin se puede decir que Lanzarote tiene un incremento del 20% de las hectáreas en materia de las viñas y eso créanme que es un cambio importantísimo, implica además porque hablar del sector primario, hablar de su protección es también hacerlo viable, viable desde el punto de vista económico y sostenible también. La calidad se consigue por el trabajo que hay detrás de cada uno de los ganaderos, por un lado en su propia ganadería en cuanto al cuidado de los animales y su alimentación, es verdad que estamos teniendo algunas cuestiones relevantes con el REA que estoy seguro que llegado al caso la consejera lo podría explicar con más detalle, pero es ese trabajo previo que hay para el cuidado del ganado en cuanto a la calidad de la leche para preparar estos quesos, es verdad que estamos viviendo una situación COVID pero tengo que decir claramente que el sector ha sabido reinventarse en cuanto que se ha posicionado muy claramente, es verdad que ha perdido ciertos clientes sobre todo en la parte hotelera por ejemplo que han cerrado mucho y algo de restauración, pero el propio Canario ha apostado por nuestros productos y por otro lado también muchos de ellos han abierto otras vías como pueden ser la venta online que los ha posicionado en algunos casos en sitios que ni estaban, con lo cual en ese sentido hay que felicitarlos y felicitarlos por ese gran trabajo y vemos que también siguen apostando por este concurso AgroCanarias por lo que les supone para ellos ese conocimiento al propio, a la ciudadanía en general en cuanto al posicionamiento, al trabajo que se está haciendo detrás, por supuesto los que estarán galardonados tendrán esa mayor implicación en el sector comercial, pero es lo que tratamos de hacer desde ahorita. Hombre, pues estamos hablando como indicaba la consejera antes de 181 muestras, lo que más o menos viene siendo digamos de los últimos años, pero se ve que el sector se sigue posicionando y que sigue apostando como decía hace un momento por este concurso, estamos hablando de 62 que parecería que aproximadamente 10 son nuevas que participan en el concurso, con lo cual se sigue viendo, reinsisto, porque es ir de la mano con el sector, de que apostamos por este tipo de píldoras a lo largo del año en cuanto a la celebración del concurso, al fallo y al final a la entrega de premios que posicionamos no solo el queso sino también el vino, la sal, el gofio, el aceite, para que todos los que lo quieran consumir los vayan conociendo para que se vayan posicionando en el mercado. Estamos aquí un año más en concurso Agro Canarias, esta vez de quesos, uno de nuestros productos estrellas en nuestra gastronomía canaria y nuestro sector primario, un producto de calidad. Tenemos quesos de las siete islas, quesos de todo tipo de leche, de vaca, de cabra, de oveja, mezcla, de leche cruda, leche pasteurizada, de quesos frescos, semicurados, curados, es decir, toda una gama muy amplia con 62 queserías y 181 muestras. Yo creo que es una demostración de la fortaleza de este sector y de la potencialidad que tienen nuestros quesos canarios. A pesar de todas las dificultades que tenemos detrás y a pesar de todos los problemas que hemos tenido ante la pandemia, yo creo que los quesos canarios están más vivos que nunca y esta es una demostración de ello. Y además este concurso lo que queremos que sea es un escaparate para estos quesos, para promocionarlos, para ponerlos en valor, para que el consumidor canario los aprecie cada vez más, para que los pida en el supermercado, para que los pida en el restaurante y para poder también exportarlos fuera a península y al mercado internacional. Yo creo que tenemos mucho potencial y tenemos que seguir creciendo en nuestras queserías canarias. Hoy en Lanzarote he podido tener una reunión con la presidenta del Cabildo, con Loli Corujo, para explicarle los planes que tenemos desde el gobierno de Canarias con respecto a los regadíos de Lanzarote. En un trabajo que hicimos con colaboración con los cabildos, con el consorcio insular de Lanzarote, se ha propuesto al gobierno de España para que en los fondos europeos de reactivación y de resiliencia, hemos presentado un paquete de medidas de regadíos para Canarias por un importe total de 60 millones. La partida del Ministerio Global para toda España tiene 560 millones y nosotros hemos pedido 60 millones. Hemos sido bastante ambiciosos, pero tenemos mucha esperanza de que tengamos una buena respuesta por parte del Ministerio porque hemos presentado obras muy interesantes, como por ejemplo esta obra de Lanzarote, que es una obra que mezcla desalación de agua, es decir, agua extraída del mar, desalada, a través de energías limpias, a través de aerogeneradores y después una red de riego con varias balsas, varios depósitos de almacenamiento intermedios. Con lo cual entendemos que son obras de riego modernas, que además usan tecnologías limpias y que hacen una buena gestión del agua. Yo creo que es importante en Canarias dar ese salto en lo que son nuestros regadíos, en la mejora de modernización en toda Canarias, pero es verdad que hay islas que tienen más tradición de riego, como son las occidentales y hay otras como las orientales, como Lanzarote y Fuerteventura, que prácticamente no tienen regadíos y siempre han trabajado en secano y que por tanto esto les puede dar una potencial agrícola, después de dar un desarrollo agrícola importante en los próximos años. Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca somos conscientes de los problemas que está teniendo el sector ganadero con el crecimiento de los costes, de los insumos, de los forrajes, de los cereales, que es un crecimiento que se está dando a nivel mundial, pero que nos afecta directamente también a nosotros en Canarias. También nos afecta porque luego el producto que se genera en las ganaderías, como la leche o el queso, no está teniendo un crecimiento similar al crecimiento de los costes, sino que ese coste lo está asumiendo el ganadero y muchas ganaderías están teniendo problemas con la rentabilidad de sus explotaciones. Por tanto, desde el Gobierno de Canarias, que ya nos hemos podido reunir con el sector para valorar estos problemas, a través de la Dirección General de Ganadería estamos habilitando cuestiones como modificaciones en el REA para mejorar, por ejemplo, los ensilados que es una partida que se había agotado y que es un forraje muy interesante, un forraje húmedo muy interesante y también para mejorar también las ayudas por tonelada de algunos forrajes. Estamos trabajando con economía en esa posibilidad y por otro lado también estamos planteando poder habilitar ayudas específicas para el sector, bien a través de las ayudas COVID que vienen del Gobierno de España, que se flexibilizó en Canarias para que se incluyese el sector primario y por tanto en esta semana aprobaremos ese decreto en Canarias de esos 1.140 millones de euros a los que también podrán beneficiarse el sector primario de Canarias, tanto agricultura, ganadería y pesca, para todas aquellas empresas que tuvieron el año pasado pérdida en el volumen de ventas, pero también hay otros marcos en los que nos podemos mover para poder compensar esos sobrecostes en estos próximos meses.